Si quieres aprender a convertirte en una persona de alto rendimiento, no hay mejor hombre que Dan Peña. Dan Peña es el entrenador de alto rendimiento líder en el mundo y ha creado más de 50 mil millones de dólares en capital a través de su entrenamiento empresarial. Si bien su estilo descarado no es para todos, él sabe lo que se necesita para tener éxito increíble en la vida. También es autor del libro Sus primeros 100 millones de dólares. Dan ahora dirige seminarios de alto rendimiento desde su castillo en Escocia. En enseñando a otros a convertirse en extraordinarios también. Utilice estas citas de Dan Peña para llevar su vida y su negocio al siguiente nivel. Citas de Dan Peña para poner en marcha su viaje empresarial. Nunca, bajo ninguna circunstancia, lo adivine. Dan llegó a donde llegó al cuestionarse a sí mismo. Si bien a menudo dice en la entrevista que no hace todo bien, siempre sigue a su instinto, actúa y se mueve rápidamente. Deberías hacer lo mismo. Deje de esperar, elaborar estrategias y planificar. En cambio, actúe y tome decisiones rápidamente. Incluso si no siempre tiene la razón, adquirirás el hábito de creer en ti mismo. Nunca has visto a una persona súper exitosa y de alto rendimiento a tiempo parcial. Dice Dan Peña, convertirse en extraordinario en cualquier cosa no es un objetivo a tiempo parcial. Tienes que hacer todo lo posible para ser realmente talentoso en cualquier deporte o negocio. Si alineas tu vida alrededor de tus metas, será fácil ser un gran triunfador las 24 horas del día los 7 días de la semana. Esfuérzate por hacer las cosas que te apasionan y pasa el tiempo haciendo lo que te ilumina. Todos debemos recordar que la vida no tiene por qué ser justa para que tengamos éxito si tomamos el cambio y nos convertimos en maestros y creadores de nuestro propio destino. La vida no es justa. Convertirse en millonario no es fácil. conseguir abdominales de 6 paquetes no es un arreglo de 10 minutos. Todo lo que quieres en la vida está al otro lado del trabajo duro, la disciplina y la consistencia. La vida no necesita ser justa para que tengas éxito. Tienes que asumir el 100% de responsabilidad y convertirte en el creador de tu futuro. Tienes que poner todo tu empeño en tus metas y sueños. No dejes que nadie más digte tu vida. Como dijo Jim Rohn, si no diseñas tu propio plan de vida, lo más probable es que caigas en el plan de otro. ¿Y adivina qué han planeado para ti? No mucho. La diferencia entre un fracaso y un individuo de alto rendimiento es cómo cada uno trata con el miedo. Todos tenemos miedo. Una persona de alto rendimiento usa su miedo para galvanizar sus acciones. El miedo es parte de la vida de cada individuo. La única diferencia es que los grandes triunfadores buscan situaciones aterradoras porque saben que en el otro lado está la grandeza. Salir de su zona de confort es aterrador. Se supone que debe ser así. Usa el miedo a tu favor y avanza hacia él. Cuanto más te metas en situaciones de miedo, más resistente te volverás. Siempre dispara la luna. Incluso, si no le das a la diana, al menos obtendrás el 80%. Siempre hazlo a lo grande, con tus sueños y metas. No te conformes con pensar en cosas pequeñas. El mundo está lleno de gente que se conforma con lo pequeño o lo promedio. Como dijo Dan Peña, sueña en grande, piensa en grande, sé grande. Las personas con baja autoestima se protegen a sí mismas no tomando riesgos. La alta autoestima te da el poder de la confianza para correr riesgos. Los riesgos calculados en los negocios y en la vida son necesarios para salir y lograr sus objetivos. No tomar riesgos es generalmente el más grande. Cree en ti mismo y confía en tus habilidades. Nunca te arrepentirás de haber apostado por ti mismo. Los negocios empiezan y terminan con la gente. La interacción de carne y sangre, hueso y tendón, corazón y mente, emoción y alma. Mientras vivimos en un mundo de medios sociales, no olvides la importancia de la conexión, y la emoción humana. Cuanto mejor puedes estar con la gente, más oportunidades encontrarás en la vida. Domina la negociación, construye la compenetración y crea tantas conexiones como sea posible. Ser exitoso en los negocios y en la vida es a menudo acerca de quién conoces, no de lo que conoces. Solo hazlo, carajo. Finalmente Dan exige que solo lo hagas, carajo. Un poco más agresivo que el giro de Nike sobre las cosas, pero es el mensaje más importante de todos. En las ventas, las cosas cambian tan rápidamente que si reflexionas, planeas o pospones demasiado tiempo, el trato que tenías sobre la mesa se habrá ido a otra parte. Cualquier problema que se resuelva será reemplazado inmediatamente por uno más grande y complicado, dice Dan Peña. La mayoría de los problemas a los que se enfrentan los profesionales de las ventas, se pueden superar tomando medidas, y una vez superadas, siempre habrá más de ellas. Así que deja de planear y ponte a trabajar. Algo de acción, cualquier acción, no importa. El 80% de las ventas es solo mantener el impulso. Usa estas citas de Dan Peña para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Nunca se es demasiado viejo para mejorar. Esfuérzate por mejorarte cada día. Aunque sea una pequeña cantidad, el efecto compuesto surtirá efecto y lograrás más de lo que jamás creíste posible. Hay varias razones por las que las personas no se vuelven tan ricas y exitosas según Dan Peña. Falta de alto rendimiento. No se dan cuenta de que cuanto más sufre, más estrés y más estrés, más éxito. Nunca se logra nada grande con poco esfuerzo. Hemos cambiado de la generación de Dan. Por ejemplo, en un juego de fútbol para niños de hoy no hay ganadores. Se trata de participar en deportes, pero eso no es realista cuando tienes un trabajo en un concesionario de automóviles o en un banco no te recompensan solo por presentarte. El problema es que los padres de estos niños no estaban condicionados para un alto rendimiento y ahora tenemos una generación de personas que tampoco están preparadas para un alto rendimiento. La excepción serían los hijos de atletas, medallistas de oro de clase mundial o los hijos de padres de origen militar. Un copo de nieve es un niño que se derrite bajo presión. No porque carezcan de educación, carecen de liderazgo. Dan Peña recuerda que lo encerraron en un armario cuando se portaba mal y lo dejaron allí hasta que terminó la jornada escolar. No se arrepiente de la experiencia. Dice que lo hizo más duro. Dan Peña nunca se sintió incómodo, haciendo que la gente se sintiera incómoda. Una vez dijo, si le agrado al final de esta charla, entonces hice algo mal. El amor es genial, pero no lo necesito. El respeto servirá. Él es un firme creyente en el dicho, lo que se mide se logra. Si nos sentimos incómodos con el cambio, si nos derretimos bajo el estrés, no seremos capaces de establecer metas y lograrlas. Además, debemos establecer nuestras metas por encima de nuestras metas. Si nuestro objetivo es convertirnos en multimillonarios, nunca seremos multimillonarios y a continuación explicaré por qué. Si quieres hacer sus primeros 100 millones, necesitas hacer algunos sacrificios. El precio del super éxito significa muchas horas, levantarse temprano, no pasarse tiempo con amigos y familiares, perderse sus cumpleaños y correr riesgos porque está dispuesto a apuntar a metas más grandes. Una persona de alto desempeño está preparada para lidiar con el fracaso y las lecciones que vienen con él. No pueden anticipar todo lo que sucederá y si creen que pueden, lo serán. Los mejores planes no siguen un guión. Dan Peña dice que el profesional de alto rendimiento verdaderamente exitoso comprende que las estrategias y habilidades que reunió para generar el primer salto cuántico pueden ser utilizadas para repetir ese éxito una y otra vez. Por eso no se aferra a esta primera empresa como una especie de osito de peluche corporativo. Está lo suficientemente seguro en sus habilidades como para construirlo y luego venderlo por un paquete y comience el proceso de nuevo. Los padres quieren que sus hijos sean mejores que ellos. Si están a un nivel por encima de la pobreza, eso significa que sus hijos estarán dos niveles por encima de la pobreza. Si quieren que sus hijos sean millonarios, entonces los niños deben desear convertirse en multimillonarios. Convertirse en millonario es una gran posibilidad, incluso para los adolescentes. Pero, ¿cómo te conviertes en multimillonario? Las estadísticas muestran que hay más de 2.000 multimillonarios en el mundo de hoy y los multimillonarios que se hicieron a sí mismos representan el 67% de ellos. Ahora hay más multimillonarios que en cualquier otro momento de la historia. Entonces, si quieres ganar mil millones de dólares, la principal diferencia para pasar de millonario a multimillonario es ser un apasionado de lo que haces. Dan Peña dice, encuentre algo que te guste, encuentra algo que pueda cambiar mil millones de vidas, mejorarás mil millones de vidas y las probabilidades de convertirte en multimillonario se han vuelto geométricamente mejores.